Hoy os voy a contar la historia oculta del patosi, o mejor conocido como el pato Messi. El pato Messi no nació en este planeta, ni nació en ningún otro planeta. El nacimiento de este patito fue en la luna. Me gustaría decirte el año, pero no estoy seguro. En 1969 te han contado que el primer hombre llegó a la luna, eso es cierto. Lo que no sabías es que yo estuve ahí, fui el cuarto hombre en pisarla. Y mientras ellos se fueron a investigar, yo fui por otro lado. Ahí lo encontré, un mini patitosi. Me lo escondí y volví a la tierra con él. El pato Messi llegó a la tierra conmigo. Aunque esto pasó hace muchos años, lo recuerdo como si fuera ayer. Desde 1969, que no lo veo, pero su vida ha sido maravillosa. Parece que llegó a Argentina y comenzó a jugar al fútbol. Un deporte que se juega aquí en la tierra. Era muy bueno, pero chiquito. Desde entonces no he podido ver fútbol nunca más. Me recuerda demasiado a él. Antes de seguir quiero hacer un statement sobre el patosi. Todo parecido con algún otro personaje del deporte que se le parezca es pura coincidencia. Aunque tenga su mismo nombre. Os han contado que el mayor enemigo del pato Messi siempre fue este. Pero no es verdad, su enemigo a batir siempre fue el pato ortuga verde llamado... Y eso que han estado en el mismo equipo, jamás los vi. Pero me han contado que alguna vez se enfrentaron. Pero obviamente el pato ortuga no tuvo nada que hacer. El patosi y el patoku siempre han sido íntimos amigos. Yo esto no lo sabía, pero parece que se conocen desde pequeños. El patosi le enseñó a patear la bola. Y el patoku a usar su energía al patosi. ¡Claro! Ahora lo entiendo todo. Gracias a eso es que el patosi ha podido ganarlo todo. ¡Hasta la copa del mundo! Ahora, antes de retirarse, solo le queda un último propósito. Derrotar a estos dos patitos. Patosi, patoku. Tenéis mi permiso para arrancarles el pico de cuajo. Fin.